¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! Llegio de volar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Libera! ¡Piesa! ¡Te prego! ¡Ti ho slegato! ¡Vai! ¡Libera! ¡Fatevi sotto! ¡Suscríbete! 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 Y yo crecí de solo, mientras la vida a Sparta continuaba. No mentirte de ser spartano. Los virtuosos perdonan y deberían ser perdonados. Estoy buscando mi madre, Mirine. Y necesito de ayuda de Antusa. Sí, Mirine. ¿Tú conoces Nicolau? Un bravo generale, pero un spartano testando. Eres compensado por su lealtad. Pero es desaparecido y su cuerpo no se ha estado probado. Se ha estado dichiarado morto de lo Estado. No importa. No lo vedevo da cuando era pequeño. Tú no sabes nada de Mirine, ¿verdad? So que nadie debería enfrentar una simila tragedia de Asuna. Y he sentido que la Sparta la misma noche. Nadie se ha olvidado Mirine. Por lo que no, todos la olvidaron. El pasado no se puede cambiar. El pasado no se puede cambiar. El pasado no se puede cambiar. El pasado no se puede cambiar siempre a volver a casa. Los de ellos han solo decidido que debes combattar para hacerlo. Ah, hacerla más fácil, ¿no? Coraje. Los spartanos no conocen la palabra fácil. Adiós. Arrivederci, Prasida. Ci incontreremo di nuovo. Sono con te. Abbi coraggio. Prasidaismo. La Fayetterica. Adiós. Prá allons. Prá